...de la mayoría de edad que se tiene contemplada en la Constitución y sobre todo en cualquier tipo de ley. Hasta los 18 años, un menor no tiene responsabilidad criminal y no tiene capacidad legal para obrar. Y sin embargo puede decidir cambiar su sexo de por vida. Hay un articulillo que por ahí, que es el 61, y aquí hay ilustres juristas que lo pueden refrendar, que la responsabilidad directa en el caso de penal, el artículo 61, es decir, directamente recae sobre los padres o tutores. Exacto, es que hay una responsabilidad civil derivada. Pero en cambio esta ley autoriza a un menor a cambiarse de sexo sin contar con la concurrencia de sus padres, cuando en cuestiones criminales los responsables criminales de lo que hubiera hecho el menor serían los padres. Es incongruente, ¿verdad? Absolutamente incongruente. Es lo mismo que les digo, y sobre todo cuando los efectos que la ingesta de este tipo de hormonas, de hormonación, tiene sobre un menor, puede conllevar efectos secundarios. Esos efectos secundarios, si existen o se dan, porque lógicamente cada organismo, digo, cada cuerpo reacciona de una forma distinta, lógicamente el responsable es, ya no la clínica que se los prescribe o se los dan, sino simplemente la tutor, o sea, la menor, en este caso al ser menor de edad, tendrían que ser los padres los que tendrían que ejercer esa acción sobre la responsabilidad civil derivada de un hecho tan flagrante como este. Es decir, absolutamente es ilógico, pero ya no solo por decir por el mero hecho eso, sino simplemente por el mero hecho de la salud, de lo que puede conllevar. Yo hago un llamamiento a todas las personas, a los padres de personas de menores de edad, que si se ven en un caso estos, que por lo menos que acudan a alguien, a un tipo de ayuda, o psicológica, o psiquiátrica, o legal. Que hablen mucho de sus hijos, para saber qué pasa con un hijo, porque le está pasando eso por la cabeza, cuando todos hemos pasado una adolescencia, que es un momento muy delicado hormonal.